Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy os vengo a presentar una noticia que salió el día de ayer en la cual pudimos llegar a ver el gran potencial que tiene Shibarium y porque va a conseguir lanzar a Shiba Inu al éxito, sacarlo de la gran profundidad donde nos hemos caído a momento de ahora y hacer que el proyecto nos pueda llegar a volver a dar beneficios. Antes de nada quiero recordaros a todos vosotros que podéis dejar un buen me gusta y que os podéis suscribir en este canal. También en la descripción, por aquí abajo, os dejo lo que viene siendo nuestro grupo de Telegram en el cual somos casi 3.000 personas y podéis entrar por aquí y comentar cualquier cosa relacionada con las criptomonedas. En fin, para quien no lo sepa, en esta última semana se pedían todo lo que venían siendo los documentos oficiales de Shibarium, que por favor los sacasen y demás y llegaron a decir que lógicamente los iban a sacar y que todo esto pues ya estaba disponible pero que aún no lo habían hecho público, a lo que mucha gente se empezó a poner bastante enfermita, bastante enfadada y al final lo han sacado al día siguiente. En esta documentación oficial podemos llegar a ver todo lo que quieren llegar a conseguir con Shibarium, básicamente de qué sirve, para qué es, cómo va a funcionar, cuánto dinero se va a mover, validadores, etcétera, etcétera. Algo que viene muy bien y que realmente era necesario, era necesario en el momento que sacaron una fase beta y que la gente se les empezó a tirar al cuello diciendo que esto no valía para absolutamente nada. Entonces necesitábamos lógicamente que me des un papel, nos des una documentación que esperemos que sea verídica, no que simplemente la haya escrito alguien y diga pues mira de repente vamos a hacer todo esto. No, que de verdad funcione así para que realmente pudiésemos volver otra vez a coger la confianza dentro de este proyecto. Que ojo, esto se ha llegado a conseguir porque como veis los holders en estas últimas semanas, que ojo, no el precio sino los holders han acabado subiendo. El precio por desgracia no nos ha acompañado, pero sí que es verdad que cada vez tenemos a más personas metidas dentro de lo que viene siendo Shiba Inu. Esto básicamente significa que hay mucha gente intentando vender parte de su billetera porque a lo mejor ya no se siente tan segura, pero sí que es verdad que hay otras personas las cuales están volviendo a comprar y por eso lo que viene siendo el precio más o menos se mantiene estancado. Pero en fin, que ha sido la gran noticia de todo esto que ha salido y que realmente puede llegar a cambiarlo todo. Puede llegar a hacer que Shiba Inu acabe teniendo una tenencia alcista enormemente grande y que no nos pueda llegar a pagar a parar absolutamente ningún proyecto, ninguna criptomoneda. Pues bien, este anuncio de aquí. Y es que si leís los documentos, la documentación y todo, al final tenéis la parte de quemas. Y es que seguramente muchos de vosotros habríais escuchado ya desde hace bastante tiempo que Shiba Inu iba a hacer grandes quemas gracias a Shibarium, que iban a coger dinero de todo lo que iban a estar moviendo y demás y que estas comisiones las iban a destinar a la quema de tokens. Para quien no lo sepa, Shibarium es una leyerdos que van a hacer en la red de Thirium con la idea de intentar hacer que las transacciones sean, por un lado, más rápidas y que el precio de cada una de ellas sea muchísimo más bajas. Dicen que unas 10.000 veces menos. Una maldita locura. Entonces, básicamente, lo que van a hacer es coger parte de este precio que se va a cobrar en cada una de las transacciones y se va a destinar a la quema de tokens. Lógicamente, al tener unas transacciones bajas y al no ser el 100%, sino ser tan solo el 70% de todo lo que se mueve, lo que se va a llegar a quemar tampoco es una gran bestialidad. Al fin y al cabo, a lo mejor son dos céntimos por cada transacción, un céntimo, no lo sabemos, pero esto, a día de hoy, con Shiba Inu, son bastantes tokens. Y fijaros en lo que nos han estado diciendo. El equipo de Shiba Inu finalmente lanzó los muy esperados documentos de Shibarium que arrojaron la luz sobre el funcionamiento interno de su solución de capa 2, su impacto en el ecosistema de Shiba Inu, y los documentos revelan que Shibarium será crucial en la quema de tokens de Shiba, impulsando, pues bueno, su valor con el tiempo. Y es que al haber menos tokens en circulación, el precio, si la capitalización sigue siendo la misma, tiene que ir con una tendencia alcista, que es básicamente lo que todos nosotros buscamos. Y es que a momento de ahora, gracias a la gran comunidad que tenemos, aparte también de Shibarium, que en estas últimas semanas ha estado eliminando bastantes tokens, podemos ver que tenemos más de 70.000 millones de tokens que se han llegado a eliminar, y que básicamente día tras día podemos ir viendo cómo se van eliminando. Fijaros que en las últimas 24 horas han llegado a quemar 29.000 tokens, 94.000, y de repente tenemos por aquí 189.000, 1.000.000 y 10.000.000. Pues esto la verdad que es una cosa que nos viene bastante bien, el hecho de ir viendo cómo hay cuentas, que en principio serían las de Shibarium, que están eliminando gran parte de tokens. Y espero que esto, lógicamente, siga siendo así. Y en este caso, como digo, puede ser Shibarium, pueden ser ballenas, pueden ser cuentas pequeñas, me da exactamente igual, pero se dice que gracias a todo lo que Shibarium y a todo lo que se espera que pueden llegar a mover, se pueden llegar a quemar bastantes billones de tokens cada año. Esto, lógicamente, en un año no va a afectar, pero a lo mejor en 2, 3, 4 años, teniendo ya un proyecto serio detrás, que ya no simplemente somos una memecoin y demás, puede hacer que el token acabe subiendo. Como veis, una de las revelaciones más emocionantes de los documentos es que el costo por transacción en Shibarium será de 10.000 veces más barato que Ethereum, lo que lo convierte en una alternativa extremadamente rentable para los usuarios que buscan realizar transacciones en Shiba Inu. La estructura de las tarifas de la red se divide en tarifas base y prioritarias. La tarifa prioritaria va a los validadores y la tarifa base se va a utilizar simplemente para comprar tokens y luego enviarlos a la quema, algo que creo yo que va a estar bastante, bastante bien. Sé que habrá muchas personas que digan, oye, pues podría llegar a ser el 100% y demás, pero lógicamente la gente que va a efectuar todo el trabajo de ser validadores y demás, pues tienen que cobrar un dinero y tienen que ir allá y un gasto. Entonces, pues lógicamente tienen que solventarlo. Y estos cálculos imagino que se habrán hecho pensando que van a tener un gran volumen de transacciones y que es algo que les puede llegar a funcionar bastante bien. ¿Vosotros qué opináis acerca de que estén eliminando esta cantidad de tokens? ¿Creéis que va a ser bastante bueno? ¿Creéis que al fin y al cabo no va a ser para tanto? En este caso podéis ir a ver las calculadoras de Shiba Inu para buscar exactamente cuánto van a estar eliminando. Y si por ejemplo buscáis que quemen un céntimo, van a estar eliminando 1016 tokens. A lo mejor lo que se eliminan son 2 céntimos. Vais a daros cuenta que son casi 2000 tokens a momento de ahora por cada una de las transacciones. Y imaginamos que de esto sean 1000. Que de repente, a lo mejor, cada día se estén pudiendo eliminar 500 dólares o lo que sea. Fijaros en la gran cantidad de quemas que vamos a tener. Todo eso de que se decía que íbamos a tardar X años, 10.000 años y demás para conseguir llegar hasta X punto. Con esto, con las quemas de las ballenas, perdonad, y con las quemas que va haciendo la propia comunidad, puede ser que lleguemos a estar en un punto bastante interesante. Incluso ahora han salido varios tokens como el que podía ser de One Cent hace tiempo. O como puede ser el de Koyo Token, los cuales están destinando bastante parte de todas sus ganancias a lo que viene siendo la quema de Shiba Inu. Entonces, en este caso, juntando todo, ¿quién sabe lo que puede llegar a ocurrir? Yo, en mi caso, sigo con la inversión en Bone. Confío en que, gracias a todo esto y en que ahora vayan siguiendo el Roadmap y todo lo que nos han estado diciendo, el token, esta criptomoneda de Shiba Inu, puede acabar teniendo una gran tendencia altista y si le pueda llegar a sacar un gran beneficio en el largo plazo. Y ya por último, quiero recordaros a todos vosotros que en la descripción, como os he dicho al principio, vais a tener nuestro grupo de Telegram. Un grupo en el cual actualmente somos casi 3.000 personas. Y de verdad, estamos todos los días por aquí hablando. Si no soy yo, son compañeros, son parte de la comunidad y estamos creando un equipo bastante bonito en el cual, pues, nos vamos ayudando. Hay mucha gente prestándose dinero, ayudándose de si le falta para alguna comisión, si no saben cómo invertir en cierto sitio y creo que es algo que estamos haciendo bastante bueno. Así que nada, os espero a todos los que estéis viendo el vídeo por aquí dentro y nada, que espero que esta solución que ha sacado Shibarium acabe funcionando y acabe haciendo que ganemos bastante dinero. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.